Es una buena canción, por favor, por favor, no se enojen conmigo. Mira, aquí te voy a decir yo las cosas que yo pienso. Tengo el derecho de tener mi propia opinión, tengo el derecho de equivocarme y tengo el derecho de cambiar mi opinión en cualquier momento. Así es la vida. Hola amigo, ¿qué tal estás? Mi nombre es Ian García, vocal coach y productor y ahora voy a reaccionar a un video que se llama Coldplay X Big TS Inside Universe My Universe Documentary BTS. Yo ya hice un video reacción y análisis de My Universe y de una opinión. Primero como productor y número dos como fan de BTS. Y también soy fan de Coldplay, pero soy más fan de BTS. Probablemente algunos podrán estar en desacuerdo con mi opinión como fan de BTS y está bien, todos tenemos una opinión como tenemos, you know what. Entonces, ahora voy a ver el documental y me reservo el derecho de cambiar mi opinión respecto a la opinión de ese video. Probablemente va a cambiar, probablemente no. Pero sin nada más quisiste, esta es mi reacción al documental de My Universe Documentary. Y aquí vamos. ¡Gracias! porque él hizo los korean lyrics, ¿verdad? son muy buenos son muy buenos ¿y pensaron de algo en el rap break o no? ¿en serio? ¡oh, eso es genial! hace unos 18 meses, recibí un mensaje de alguien que dijo, oh, bts quiere hacer una canción con ti y yo dije, ¿cómo funcionaría? no entendí cómo podría ser posible ok, primera cosa que yo no sabía que bts fueron los que iniciaron esto yo hubiera asumido que hubiera sido Coldplay y lo digo por la razón de que bts es un gigante ahorita es el artista que está dominando globalmente hubiera esperado que buscaran a Justin Bieber y quizás lo han hecho, quizás no, no sé no es un sueño, estamos en la misma compañía somos amigos de nuestra compañía así que no es un sueño pero aún no ha sucedido así que si ves este video, amigo llamé a nosotros o ven a la Corea o a otros artistas no sé quiénes otros artistas son en el mundo del pop o el rock relevantes yo hubiera buscado a Ariana Grande hello bueno, me parece interesante que ellos buscaron a Coldplay para hacer esto eso es interesante mi amigo dijo la frase mi universo un día y escribí mi universo y pensé que ese es un título y luego lo tomé a mi amigo y dije ok, vamos a hacer este demo para bts sí, tal vez lo haré con Jungkook ok eso es genial eso es genial yo haré un poco de coreano sí, sí 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 hoy ha sido uno de los días más divertidos para mí en el estudio nunca es tan diferente y sabes ha sido muy difícil llegar aquí a Corea estamos ok entonces ese estudio es en Corea ok son cosas que estoy descubriendo mientras vamos interesante muy feliz con la gente que nos permiten venir por dos días solo para grabar y fue un viaje bastante estrés y estaba un poco nervioso porque nunca había conocido a bts antes ok genial perfecto y obviamente bts tiene una relación estrecha con con Coldplay por el hecho de que Fix You que por cierto ya grabé ese video pues ya están estén en esa relación juntos no tienen esa no esa relación tienen esa conexión de que obviamente bts tomó ese cover y lo hicieron muy lo hicieron muy de ellos obviamente son grandes fans no sé quién en la banda es no sé si todos son fans de Coldplay probablemente ahorita ya todos son yo sé también que bts no son necesariamente fans de todos los artistas famosos aquí porque ya se codean con ellos todo el tiempo y yo sé que no necesariamente son muy son amigables pero no necesariamente amigos de todos gracias gracias ok ok donde vamos a ir ahora ahora vamos a ir ahora vamos a ir ahora vamos a ir todo lo que podría haber pensado pero un poco mejor ¡Felos! great ¡Gracias! ¡Gracias! No sé si me ha visto el coltplay ¿Qué es el coltplay? ¿Qué es el coltplay? ¿Cristas Martín? Estadium tour de la historia Estos son los que me gustan 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 Eso sí es algo que coltplay Ha aprendido muy bien de YouTube Porque YouTube es legendario En la manera en que hacen shows en vivo Y coltplay ha seguido Esa huella artística de YouTube En hacer shows gigantescos Sus canciones están llenos de momentos Que hacen que la gente cante Como ese... Que escuchamos Esa es una fórmula que yo hasta Bien familiarizado Por eso es que nunca he terminado De dar el crédito a coltplay Que coltplay realmente merece Porque yo lo vi con YouTube antes Esta nueva generación Obviamente han adoptado coltplay Como la banda que hace eso Aun cuando yo sé que fue YouTube Quien lo comenzó O no que lo comenzó Pero que lo hizo realmente algo La interacción de YouTube Cuando vas a un concierto de YouTube Es que no importa lo lejos Que tú estés del escenario Tú te sientas conectado a la banda Por este tipo de interacciones Como lo que acabamos de ver Y es lo que ellos percibieron Ellos probablemente fueron A un concierto de coltplay Y sintieron lo empático Y lo fácil que es Sentirte parte con la banda De la música Porque te hacen cantar con ellos Las canciones tienen ese diseño Lo cual es muy cierto Tienen ese diseño Para lograr que uno Cuando llegue al concierto de ellos Uno participe Y eso es un factor muy interesante ¿No? Como los que pensaban Que 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 los que pensaban Jijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijij está diciendo que una celebridad quiere trabajar con ellos, o sea nadie le ha avisado a él que probablemente él es uno de los vocalistas más amados, más admirados y él está trending en Twitter, ahora que ya estoy más pendiente de BTS o sea, los siete señores aquí son el fenómeno con el cual se comparan ellos todo el tiempo es con los Beatles, a ellos los comparan con los Beatles, pero lo lindo de esto, y esto lo dije en mi podcast número 2 y por eso tienen que escuchar el podcast, porque yo hay cosas que he dicho ahí, que con las cuales resueno en este momento ellos se mantienen en una actitud de sencillez y de humildad en este tipo de escenarios donde ellos todavía no se creen que son las estrellas globales gigantescas que son, y yo creo que eso es bueno, eso es muy bueno, porque Chris Martin, yo cuando vi al principio a Chris Martin hablar de las colaboraciones, y es como va a funcionar eso o sea, Chris Martin está sumamente intimidado por el tamaño, el monstruo de la industria que es BTS o que se ha convertido porque es intimidante pero en este caso me da risa como todos ellos le dan pleitesía, respeto y honor una vez más, es lo que hemos hablado de la cultura coreana, es una cultura donde se da un respeto y un honor a los mayores, y ellos consideran obviamente a Colt y a Chris Martin como un superior, o como un elder no? 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 Es interesante, obviamente tú tienes, igual con el link, no necesiten mi promoción, pero están diciendo de que ellos querían colaborar con él y por el hecho que es una persona sencilla, humilde y con los pies en la tierra, ellos extendieron la invitación. Eso no es algo muy común. O sea, yo te puedo asegurar que todos los artistas en el mundo quieren y desearían dar todo por tener una colaboración con BTS porque ellos saben que eso les hace subir sus bienes y raíces, el valor de sus acciones como artistas de pop o de rock les haría subir al cielo. Pero BTS, como los reyes que son, dijeron queremos Coldplay y obtuvieron a Coldplay, pero se identificaron con él y eso es cierto en la vida, que todos buscamos en otras personas lo que nosotros somos o lo que queremos o aspiramos ser y ellos se identificaron con Chris Martin por el hecho de que es una persona sencilla y humilde. Y yo lo he visto varias entrevistas a él hablar y eso es cierto. Se nota que el dude, el señor Chris, por muy famoso que sea, se mira una persona muy sencilla y muy fácil de hablar, muy fácil de aguantar. No es un pesado. Un pecado más que sea, te espera. De hecho, hay una cosa muy interesante como... Junge como la historia muy orgulloso y está muy orgulloso. Y creo que hay un ego no tiene ninguna persona. Es efe de los artistas y el señor que además puede encontrar un buen guion y una persona muy buena, definida. Es el que el señor chico es increíble. Y estoy, creo que hay una roca de mi esencia más divertida. Yo estoy llamo, tú llamo. Yo llamo. Vamos... Pues, vamos a hacer tracker. Bueno, entonces loек se ha hecho hecho así. Vamos a hacer verse. Vamos a hacer 최idén. obviamente ese es el sarcasmo del anglosajón cuando interpreten mucho de las bromas y de las cosas que pasan especialmente en Estados Unidos Inglaterra, recuerden que nosotros también los hispanos tenemos esto pero el sarcasmo de los americanos y los ingleses es elevado a la enésima potencia, entonces esos comentarios obviamente tienen un toque de sarcasmo porque tú sabes, especialmente trabajando con BTS, no vas a terminar a las 6 de la tarde de trabajar estamos hablando con bandas que estamos hablando con un Jimin que dormía 3 a 4 horas en su época de entreno y Jungkook y toda esa gente se tardaron 2 horas en grabar una escena de 5 segundos en un video o sea ellos jamás van a terminar a las 6 de la tarde una sesión de grabación Ok, entonces estamos terminando con 6 de la tarde, vamos Ok Vamos 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 o sea que chris está escogiendo quién va a cantar ok ahí está chris escogiendo quién va a cantar las partes y obviamente lo que estás viendo ahí es para explicarte un poquito lo que está pasando los que no saben qué es esto ahí estás viendo a vi estás viendo el micrófono que es ese aparato negro que está ahí no puedo señalar directamente dónde está pero vamos a ver si aquí pongo un vídeo vamos a decir lo que el aparato que está acá es el micrófono lo que está aquí es un pop winder que básicamente lo que hace ese aparato yo tengo uno por aquí que el estudio pero no va a sacar ahorita es básicamente que cada vez que uno está cantando las pez y las test todos los explosivos que le llaman va a eliminar ese sonido y este estudio no se mira tan sofisticado se mira como un cuarto normal está teniendo está teniendo otro tipo de soundproof enfrente de él eso es simplemente para tener un sonido crudo lo más limpio posible interesante que la manera que está cantando vi está colocando ligeramente su mandíbula hacia abajo todavía para darle un poquito más de profundidad al sonido y al mismo tiempo está cantando casi con un susurro ahorita yo lo puedo observar como lo hizo dando un sonido muy profundo la voz ahí dice intenta masticarlo más que sea más claro voy a pasar esto al inglés porque entiendo más la terminología en inglés sobre todo cuando es en estudio cibó por qué ok les en un shit more clearly ese es el productor que está trabajando ahí el productor coreano creo yo tratando de cantar coreano lo que están hablando ahí creo yo estoy si interpreto correctamente al principio la primera toma que está haciendo vi está cantando con más más balada aquí está pidiendo que cante con un poquito más de pocket que es que tome en cuenta el ritmo que está teniendo y que cuando hablan de enunciación no necesariamente más claridad vocal sino también que la los golpes de los acentos de los acentos de su voz vayan más de acuerdo al track está escuchando que muchas veces es algo tan sutil que apenas se siente pero si lo sientas cuando tienes mucho entreno años de estar en un estudio grabación y se siente escucha los acentos de lo que está cantando aquí vi esta es una masterclass para cantantes y productores que quieren mejorar en esto es una joya eso es más rítmico que si es algo como lo que sea michael jackson que michael jackson tenía su pocket personal estaba cantando y está haciendo todas estas expresiones rítmicas como un beatbox mientras que canta eso crea un pocket no se debe de hacer siempre pero en este caso es una canción de pop como ya vimos que tiene un ritmo constante 1,2,3,4 entonces se hace más fácil hacer ese tipo de aspectos rítmicos en la voz oh la verdad muy bien mira que fue perfecto y este momento Dice B, está diciendo Amo el tema De no estando solos pero juntos Ok, me gusta esa perspectiva Porque hoy en día, yo lo he hecho Yo hace unos meses tuve una sesión Con alguien en Los Ángeles Ellos están en el estudio de grabación Y yo a través de mi estudio Aquí en estos speakers Escuchando al ingeniero y al cantante Y yo estoy aquí en mi micrófono Dándoles instrucciones Qué es lo que quiero que graben Cómo se quiero que enuncie Cómo es que yo quiero que haga su pocket La afinación, la expresión y todo Eso se hace hoy en día La tecnología no nos permite hacer Eso se puede hacer muy fácilmente hoy en día Pero no puede sustituirse Al contacto personal A la vibra que se queda en el estudio Porque esa vibra relaja a todo el mundo Y se hace más personal Y como ves, Chris Martin está bromeando Está riendo Eso va relajando a todo el mundo Y te das cuenta que la otra persona Es un ser humano como tú No importando que sean de una raza diferente Un idioma diferente De una generación diferente De un género de música diferente Pero la humanidad No miente y no falla Entonces esa vibra que Chris Está ayudando a derramar en el estudio El carisma de humildad Porque sí existe un carisma de humildad Y Chris lo tiene ahí Que resuena perfectamente bien con la banda Con BTS Porque todos tienen carisma Y al mismo tiempo son muy humildes Entonces ese es un matrimonio muy bien hecho Oh, I love it Love it Awesome Oh, yes Este es un pie de página Respecto a BTS Lo que hace difícil a veces Identificar a BTS Es que cada video que veo Se cambian el color de pelo Eso es lo único que a veces Me cuesta a mí distinguir Quién está en un video Quién es quién a veces Ahorita ya los identifico muy bien Pero aún con la máscara Yo sé quién es quién Pero cada video Se están cambiando el color de pelo Eso no tiene nada que ver con nada Pero solo es un punto Oh, I love it Love it Esa es la vibra a la que me refiero Eso en un estudio de grabación Ayuda a Trae vida al momento de creatividad Trae mucha vida a la creatividad Y a la alegría Y realmente propicia un ambiente Para crear y para hacer cosas lindas Muy buen trabajo aquí, Chris Lo que ama acerca de BTS Aparte de que es una producción brillante Y muy buena Y lo cual es muy cierto Es que hay estructuras inusuales Y melodías diferentes Yo estoy completamente de acuerdo con él Sobre todo en el aspecto de las estructuras ¿Y por qué es eso? Porque tienes cuatro cantantes Y tienes tres raperos Básicamente tienes dos bandas Dentro de una banda Y me imagino que este es el mismo caso De muchas bandas de Corea Que no vamos a llamar K-pop Que me aburré ese término Pero de alguna manera Porque como tienes cuatro cantantes Y tienes tres raperos De alguna manera tienes que hacer tu canción Tienes que desarrollar tu canción De manera que el público la pueda adoptar Y al mismo tiempo que pueda lucir a tus artistas Entonces obviamente BTS Va a tener estructuras en sus canciones Que son diferentes a una canción de pop De un Justin Bieber O un Maroon 5 O cualquier artista Que nosotros tengamos acá En esta parte del globo Te voy a decir una cosa acerca de los que producimos música Cuando los que producimos música Y estamos acostumbrados a que nos estén grabando En una consola como esa Cuando nos toca ser los producidos Nos ponemos muy nerviosos A mi me pasa a mi todo el tiempo Cuando me toca a ella De repente a otro estudio Y alguien más me va a producir Alguien más me va a grabar Me siento muy pero muy consciente de mi mismo Como que me cuesta relajarme Porque usualmente estoy del otro lado del vidrio Pero cuando me toca a mi ser el cantante Me llevo un cuanto tiempo Unos minutos a hacer esto Y aquí miramos a Suga un poquito nervioso Como que tratando de Aparte que la manera en que Suga tiene su performance Siempre es más agresivo Y eso requiere una energía en el estudio Muy distintiva Aparte que ese señor es un introvertido Y de los introvertidos Cuando tenemos un grupo de 7, 8, 10 personas Que nos están viendo y juzgando Es un poquito más Nos lleva un minuto más a adaptarnos Pero Suga es Suga It's not something we could ever do So I admire it because It's a different skill ¡Wow! Ok, eso es interesante. Dice que la manera en que ellos se conciben, no sé si eso es la manera que Chris los concibe a ellos o ellos se conciben así. Ok, R.M. está diciendo ahí de que tradicionalmente las bandas de rock, lo que hacemos es que tocamos nuestros instrumentos y cantamos y nos movemos a algo. En el caso de BTS, ellos miran el instrumento musical como tocar una guitarra, una batería o un bajo, como su coreografía. Y eso es bien el aspecto vocal, lo cual el hacer coreografía y cantar, que es lo que ellos hacen, es un arte tan elevado y tan complicado de hacer que realmente es un grupo élite el que necesita hacer eso. Cualquiera puede iniciar una banda de rock and roll. O sea, muchas de las bandas de rock and roll que escuchamos hoy en día o escuchamos hace 30, 40, 50 años, realmente no se requería mucha habilidad o talento o virtuosismo sería la palabra correcta para poder producir sonidos. En el caso de hacer algo como lo que BTS está haciendo y por eso es que entiendo lo que dice Chris ahí o que lo que Chris quiso dar a entender es que respeta mucho esto porque es un arte musical diferente al que él hace y dice yo no podría hacer eso. Pero me gusta mucho la metáfora o me gusta mucho el paralelo que ellos hacen a su coreografía haciendo un instrumento musical versus una banda tradicional rock. Es muy interesante que hasta añadió y muy respetuoso se Chris de BTS, entendiendo, y eso lo digo honestamente conociendo la cultura anglosajón, los anglosajones tienden mucho a que este es el mundo, el mundo existe de la manera que nosotros decidimos que es, y no tienen mucho concepto y mucha empatía de que otras culturas son diferentes y que, por ejemplo, para mí la primera vez que veo una banda o un voice band que tiene 7 miembros, para mí eso es totalmente nuevo y hay gente que me han dicho que hay voice band que tienen 8, 10, 12, 15 miembros, eso es un paradigma totalmente diferente para los que hemos crecido bajo el paradigma de una banda rock o una banda de pop, una banda voice band con 4, con 4 o 5 miembros. Obviamente en Corea no les avisaron, ellos tienen su propio mundo, tienen su propio pop y a todos nos encanta. Los los primeros Stewart les ayudan de la historia. Los primeros los cienes se observaron las las dos, los que realmente tienen su propio pop y a todos están 츄. Los primeros, los primeros, los primeros a todos, están muy diferentes. También se han estudiado a la parte de la música sobre las dos rasgos. Los primeros, el primeros sonreos para que los primeros, las dos especiales y ellos están muy útiles, Es increíble, yo te puedo decir vocalmente Chris Martin es un muy buen cantante pero Jungkook es otro nivel de cantante y aún así Jungkook es tan ingenuo o humilde de sentirse intimidado por Chris Martin. Yo te puedo decir que Chris Martin no solamente está intimidado por Jungkook pero está admirado por la habilidad que tiene este muchacho para cantar y esa es una de mis críticas a la canción original o al vídeo original que hice esto de que realmente es una canción que luce muy bien pero muy bien a a a Chris Martin a Coldplay no mucho a BTS pero bueno como digo yo soy más fan de BTS que Coldplay hubiera gustado ver más de los elementos que a mí me a me emocionan de BTS pero es una buena canción por favor por favor no se enojen conmigo mira aquí te voy a decir las cosas que yo pienso tengo el derecho de tener mi propia opinión tengo el derecho de equivocarme y tengo el derecho de cambiar mi opinión en cualquier momento así es la vida que bruto diría mi mamá que bruto para cantar y eso que está cantando un registro medio bajo para él que bruto alguien le avise a Chris Martin que aquí el apodo en este en este canal de youtube el apodo de jk shanku golden maniqe como le digan aquí es el jefe es el jefe es el jefe muy humilde Chris Martin muy muy negociando muy bien sus partes y todo definitivamente fue el quien decidió quien iba a cantar que eso y this is what it is guys es lo que es es lo que es es que eso lo que me conmueve tanto no existe una guerra de egos ahí hasta donde puedo ver todos están aceptando están siguiendo las órdenes las instrucciones y esta señor world way handsome a mi encanta jen 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 tiene una personalidad tan tan campechana iríamos en mi rancho que es como de country es como de del populacho él es es una sencillez que no que enamora de alguna manera aparte que es un hombre muy guapo pero realmente su personalidad es tan honesto y tan acogedoro de tiempo tan different side Si se puede ver si es posible Yo creo que es muy grande en una gran gran banda de las canciones de la canciones de la canciones de la canciones que es muy bueno para que las canciones de la canciones de la canciones que está bien una canciones de la canciones que permiten que se acudan en mi y esto no tiene nada que ver con esta canción pero yo te puedo decir una cosa la voz más distinguible en BTS ni siquiera es V es Jimin, Jimin tiene una voz que es tan distinguible tiene un color ahora que ya estoy escuchando más música de BTS en mi Spotify, cada vez que entro la voz de Jimin tiene un brillo lástima que en esta canción no la escuchamos más pero la voz de Jimin es única es única en su género todavía puedo comparar un poquito a JK o Jungkook o el jefe con otros cantantes, Jimin había dicho que el cantante es Earth Supply pero realmente no, realmente es solo a Michael Jackson cuando canta Raspado tiene un tono tan distinguible, tan único y cuando tú miras estas partes muchas veces eso se graba 20, 30 tomas de la misma parte hasta que queda una donde no solamente la afinación y el tiempo y la cadencia queda como apropiada a la canción porque muchas veces con cantantes buenos tienes el problema que a veces tienes 8 tomas que son muy buenas y tienes que escoger entre las 8 tomas cuál es la mejor no sé cuánto tiempo se tardaron en grabar esto porque solo nos están dando los highlights de esta grabación pero no es tan fácil como se mira y esto puede haber durado horas de hora porque no cantó más Jin o Jimin y él está feliz de estar ahí voy a callarme la boca o como hicimos en mi país mejor voy a hacer show y si él entiende cuál es el propósito de estar ahí y eso me sorprende mucho no hay ego no hay no hay un interés de yo tengo que resaltar en esta canción para nada y obviamente Chris Martin escribió la canción por eso es que él está decidiendo quién va a cantar y cuando dice cuando digo escribió la canción sabemos que ellos escribieron sus versos sus partes pero Chris escribió la estructura el coro o sea que la esencia de la canción viene de Chris Martin no de BTS o sea que la voz de Jin está ahí grabada pero en la mezcla no se escucha ok wow o sea ahí está Jungkook y está Jimin y la armonía de Jimin es una armonía muy linda eso no lo de por qué no escuchaste una mezcla me pregunta ah que lindo se escucha eso yo quisiera que hubiera una remezcla esta canción honestamente donde pueda escuchar más la voz de los chicos porque yo ya conozco la voz de Chris Martin y la voz de Jin y la voz de Jin y la voz de Jin Chris y sabes que eso es lo que realmente BTS ha venido a mostrarnos al resto del mundo cuando BTS se refiere a ARMY es como que ARMY es el miembro número 8 de la banda o sea, BTS entiende que ellos no existen si ARMY no existe entonces siempre y ese es el motor de motivación de ellos no dicen yo quiero ser famoso, yo quiero tener dinero ellos escriben canciones para su público, no se están queriendo colocar en ese pedestal todo el tiempo, sino de alguna manera te hacen sentir como que realmente tú vales muchísimo para ellos ese es un paradigma diferente como artistas y por eso es que hasta el día de hoy ellos van a seguir en esa posición con ese apoyo masivo y militante, porque literalmente es un apoyo masivo y militante que tienen millones de fans de todas las culturas porque hay gente en el Asia hay gente en los Estados Unidos y en Europa y hay gente en Latinoamérica que aman, pero aman militantemente a esta banda y son diferentes culturas, diferentes paradigmas diferentes idiomas y aún así la actitud es esa, ¿por qué? por la humildad y por la importancia e empatía que ellos tienen a sus fans ellos no están en un pedestal aquí y sus fans acá, sino ellos literalmente le dan a sus fans a ese mismo nivel y los hacen sentir como que sí, tú eres la razón por la cual yo estoy haciendo música y ellos entienden el privilegio que eso es lo cual es muy difícil cuando yo veo documentales de artistas de pop o de rock que el tema es que se vuelven famosos y de repente se aíslan del mundo se creen los reyes y las reinas del universo y desechan a los fans y los tratan de una manera como si fueran ciudadanos de cuarta categoría BTS no hace eso y esa es la clave del éxito que ellos tienen esa empatía y el entender que realmente ellos son humanos que han sido bendecidos ya sea en mi caso por mis creencias por Dios en el caso de ellos por lo que ellos crean pero esa humildad y sencilla que ellos tienen los hace muy diferentes y realmente es un nuevo paradigma probablemente de la cultura coreana probablemente por lo que sea probablemente por la manera que fueron criados o por la manera que esa cultura es pero ellos tienen un nuevo paradigma y por eso es que yo no veo que los puede detener a ellos como una banda que domina globalmente creo que es muy especial que el artista más popular del mundo habla korean y es como un grupo de hermanos no desde el océano y me parece muy esperado para mí en términos de pensar del mundo como una familia y luego de supuesto cuando ves quiénes son como personas y sus canciones y es realmente un mensaje de un entorno de ser tú todas las cosas con lo que concluyo es un poquito de alemán pero quién entiende coreano quién entiende coreano y ahí está todo el bendito mundo cantando o tratando o intentando de cantar esas letras yo conozco amigos y amigas que están queriendo aprender a hablar coreano por el amor y admiración que tienen a esta banda lo cual a mí me llena también de esperanza pensar que algún día y ya lo han hecho algunos artistas pero que nosotros no tengamos que ser el crossover a un inglés para pensar que necesitamos el inglés para dominar no que sea nuestro objetivo dominar el mundo pero el español es un idioma tan precioso tan lindo tan rico que yo extraño cantar y puedo cantar cuando hago covers o cuando hago canciones pero la mayoría del tiempo me toca cantar en inglés porque es el país donde me toca vivir y trabajar pero da esperanza ver que BTS ha logrado triunfar cantando en coreano y a veces en japonés ¿no? Hola, hola, hola 2, 2, 2 sí, esto es genial eso que están haciendo ahí lo que he explicado en otros videos es un call and response escuchas que uno canta aquí y el otro responde inmediatamente un truco que se utiliza en muchas canciones pero no siempre funciona aquí está funcionando obviamente a la perfección y interesante esto lo están grabando no en la sala de grabación este no es un estudio este es un buen estudio de grabación pero no es un estudio elite porque tuvieron que grabarlo en la sala de control y no en la sala de grabación porque no todos caben ahí obviamente pero igual este es un éxito masivo y sabes es interesante este es un p de página aquí pero hay éxitos masivos hoy en día que escuchamos que fueron grabados en un dormitorio en una laptop con un sintetizador bien en básico hablemos de Billie Eilish por ejemplo con Phineas hello 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 chok 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 sí, esto es bonito Ok, aquí ya me estoy resolviendo mis dudas todo estoy viendo aquí estoy viendo a cantando esa parte después de vio que pensaba que era probablemente llegó pero no o no tenés rm y jimmy haciendo la moneda La canción es sobre cómo el poder de amor transcende todas las cosas. Borders, reglas, genders, race, sexualidad. Si miras a las personas que están divididas por un borde o no pueden estar juntos, eso es lo que la canción es sobre. Pero cómo nada realmente puede parar a la gente amando a los demás. Una vez más, como el arte, todo el buen arte podemos hacerlo personal y propio. Puedes dedicarle esto a la persona que amas, puedes dedicarle a sus hijos, puedes dedicarle esto a tu cultura, a quien tú quieras. Es buen arte. Por eso es que es tan popular y es tan masivo. No, no. 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 Ok, eso es J-Hub. Eso sí lo hacían. Y una vez más, el rap disruptivo y caótico de Suga. Traiendo ese caos al orden, ese caos que siempre trae el yin y yan de BTS. Yo creo que si hay un rapero que me va a ser fan del hip hop va a ser Suga Esas armonías de Jimin con Jungkook Ya hice una reacción que va a salir estos días de Dynamite Y las armonías de Jimin Jimin tiene una voz tan linda para armonizar Eso me da risa porque esto es tan ilusual ¿Y sabes por qué está haciendo Suga eso? Suga se movió fuera del círculo que tienen ahí Porque Suga como productor que es está buscando un sonido dentro del cuarto Está usando el cuarto como un instrumento musical para crear un sonido diferente al eco que están haciendo Es el tipo de nervadas que alguien como yo me fijo porque yo me dedico a eso Interesante todos ellos tienen el mismo dolor y eso le he visto en documentales donde ellos han experimentado depresión y tristeza porque ellos viven realmente ellos no son necesariamente artistas que aman el estudio grabación Hay muchos artistas te sorprenderías como una Billie Eilish Inclusive me atrevería a decir que a Ariana Grande también que aman el estudio grabación aman el aspecto creativo Estos chicos obviamente lo que aman es cantar delante de sus fans y hacer sus coreografías Y esos momentos que vimos tan conmovedores donde ellos están viendo a eso me casi me dan ganas de llorar viendo ese pedazo Donde ellos están viendo a todo el army cantando una canción para ellos y ve la gratitud y el sentimiento abrumador que ellos tienen es tremendo y para ellos debe ser muy duro esto Es increíble como ellos respetan y a miran y a man a A Chris Martin Ahora me imagino que ahora son todavía más fans de Yo también me imagino que ahora son más fans de Yo también me imagino que ahora son más fans de Chris Martin y a mi corazón de la gente se sienten muy feliz y se sienten muy feliz Y a mi corazón de la gente se sienten muy feliz y llenos de la gente Es realmente muy simple Sí, ese tipo de cosas que ellos lo notan y los hace felices ver a Chris Martin feliz cantando con ellos Ellos se sienten satisfechos y llenos por eso Es que estos señores tienen tanta empatía hacia otros Que una vez más, yo ya lo he dicho en mi podcast Eso no es algo muy común en la industria de la música Muchos de esos artistas que nosotros miramos en los escenarios son una bola de narcisistas y psicópatas No, es que no estoy siendo exagerado Muchos de ellos son muy narcisistas y solo piensan en ellos mismos Pero ellos están tratando a Chris Martin Ellos, BTS, la banda más grande en el globo terráqueo Están viendo a Chris Martin como un ícono, como alguien que ellos admiran, como fans Y ellos se sienten honrados de tenerlos a él en el estudio, trabajar una canción con él Es increíble Es una sensación de mi corazón de mi corazón Y ahora estamos aquí. 1, 2, 3, 4. Ok, mis conclusiones. Número 1, Chris Martin escribió esta canción bajo el paradigma de lo que él puede hacer. Número 2, Chris Martin estaba intimidado a trabajar con BTS. Aún así, se compenetró muy bien con ellos. Ellos lo admiran como el ícono del rock que es él. Y los dos con esa actitud de humildad y sencillez se unieron. Hicieron una canción que millones de personas están ahorita disfrutando en el mundo. Y es un éxito y merece ser un éxito. Buen trabajo. Número 3, Chris Martin decidió quién iba a cantar cada parte. Y obviamente le dio una preferencia a la voz de Jungkook y B. Y los otros aceptaron eso, especialmente Jin y Jimin. Y no tiene, aparentemente no tuvieron problema con eso. La canción probablemente hubiera sido ligeramente diferente, pero hubiera sido igual de exitosa si hubiéramos tenido más de Jimin o de Jin y Jimin. Pero es mi opinión como fan, como fan, no como productor. Como productor todo lo que hicieron es perfecto. Como fan yo hubiera querido escuchar más la voz de Jimin y Jin cantando en toda esta canción, honestamente. Pero la canción es un éxito como es. Entonces aquí estás escuchando una vez más. Mi opinión realmente no ha cambiado. Creo que lo que ha hecho mi opinión al respecto ahora es enriquecerse más y agarrar más perspectiva. Y admirar más a Chris Martin de ver su humildad y su sencillez. Y de que él simplemente tiene esta canción que ellos lo invitaron a él. O sea, que ellos tuvieron la iniciativa. Y él vino, les trajo algo. Y él soñó, bueno, yo quisiera que aquí cantara él y cantara él acá. Y simplemente decidió. Ya sabemos quién es el bias de Chris. Ya sabemos quién es su bias record también. Pero es una muy buena canción de pop. Es una canción más de Coldplay que de BTS. Pero it is what it is, guys. Y una vez más, puede que mi opinión cambie en tres meses. Puede que mi opinión cambie en un año. Pero como productor hicieron un 100 de trabajo. Como fan de BTS le doy un 80 quizás, un 70. Porque siento que hubiera querido escuchar más a mis otros dos cantantes dentro del proyecto. Pero una vez más, ni siquiera hubo un espacio para RM como rapero de rapear más. Entonces tenían de alguna manera que negociar todas esas cosas. Y por eso es que como productor entiendo. Y les doy mi sabia aprobación a la canción como productor. No tanto como fan. Pero bueno, una vez más, esa es mi opinión. Como tú tienes la tuya, déjame saber cuál es la tuya. Seamos amigos. Simplemente estamos discutiendo arte acá. Y bueno, me encantó haber visto este documental. Porque pude realmente apreciar muchas cosas. Con las cuales yo estoy familiarizado. Pero especialmente en la producción de esta canción. Y bueno, no tengo nada más que decirte. Más que por favor, agrégame en Instagram. Agrégame en TikTok. Únete al grupo en Facebook. Y vamos a seguir produciendo más videos. Ya tengo un buen número de videos de BTS. Que han sido grabados. Y ahora necesitan ser editados. Por lo cual, al tiempo de ver este video. Probablemente ya están algunos de ellos listos para salir. O quizás ya han salido afuera. Sin nada más que decirte amigos. Mi nombre es Tian García. Boco Coach y productor. Y te veo en el próximo video.